¡Cielo santo! Un Marvel Mystery número uno de 1939. Conozco un tío en Nueva York que obtuvo 35.000 por uno de estos. Y ni siquiera estaba en tan buen estado. ¿No? ¿Sabes lo que es esto? El Action Comics, con la primera historieta jamás publicada de Superman, valdría 20.000 fácilmente. Por unas historietas. Los coleccionistas pierden el sentido con estas cosas. David de Charlestown. En su caja original. El viejo Kundi pagaría unos 3.000 o 4.000 por esta joya. Seguro. ¿Un Jor? ¿Es un Jor? ¿Es un Jor? Este lo quiero para mí. Le hago una oferta, cómics y juguetes, por 2.000 dólares, sin mayores problemas, aquí y ahora mismo. ¿De acuerdo? Ya lo creo que sí.